lena lena hermosa lena preciosa donde está esa cosita tan bonita donde estás mamacita es la primera canción que puedes escuchar tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar ahí te encuentro a lo incierto caminaré sobre el mar a tu nombre clamaré en ti mis ojos fijaré en tempestad descansaré en tu poder pues tuyo soy hasta el final tu gracia abunda en la tormenta tu malo Dios me guiará cuando hay tremor en mi camino tu eres fiel y no cambiará a tu nombre clamaré en ti mis ojos fijaré en tempestad descansaré en tu poder pues tuyo soy hasta el final no 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 hasta el final Tu espíritu me guía sin fronteras Más allá de las barreras A donde tú me llamas Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Y tu espíritu me guía sin fronteras Más allá de las barreras A donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Donde puedo estar confiado